hola banda cómo están seguimos aquí con blog por el día de los que de con ariana en carrera igual la capilla o de hacer algunos niveles banda no se alcanzan a ver este ya también hizo como otros 23 ya subí porque estamos en una zona que yo creo que es un poquito avanzada pero sobre todo quiere esa zona porque vamos a tener uno de los sets que para mí da mejor defensa física creo si no mal recuerdo vamos a canalizar más ecos la habilidad banda que nos suba eso un poco más y un poco puta la defensa física la vitalidad fuerza ahora y nos queda para 1 la sube 78 quería subir hasta 50 que me tienta la vitalidad me tienta la vitalidad ahhh no sé cuál subir vamos a subir el ataque la habilidad la levanta y lo que resta banda ya no tenía de estos no sé parece que aquí ya no hay más cosas que hacer déjenme ver si podemos hacer rato la reparé pero no ya no fortificarla sale que llevo que llevo de si ya no tenía llevo hasta que en bonificación y reducción de daño físico llevo hasta elementos de enemigos caídos más más ecos de enemigos caídos y la velocidad de recuperación vale lo que con eso es suficiente y ahora sí nos vamos a ir al pasillo de las brujas que me parece no recuerdo cómo se llama esa zona plaza de la viento tumba prohibida me parece que es en la morada de la bruja o callejuela henwich chanet me parece que está acá cuál de las dos sería la mejor yo creo que me voy a apostar por la callejuela henwich chanet no morada de la bruja de ahí me regreso tomamos esta zona yo creo que voy a hacer otro video largo porque quiero aventármelo en uno y vamos a ir a castillo ya nos habló algo Alfred sobre esta zona y nos dieron una invitación castillo Cainhurst aquí cuando acabamos con esta con la Yose me he hecho un saltito ah, quería saltarme o sea vale nos vamos creo que no voy de la manera más rápida ok no voy a avanzar ya nuestra vida se ve un poquito mejor ahora tenemos que me deja sangre a temperater yo creo que también voy a matar a este para que nos dé un poquito más como nos da dos ya sabía que me iba a dar dos y aquí con la invitación manda se paran acá este monumento y nos vamos al castillo Cainhurst que se va a estar hasta el fondo miren se alcanza a ver una como torre hasta arriba hasta arriba hasta arriba y viene alguien por nosotros no sabemos quién para muchos dicen que esta es la la zona más castel castelbaniesca castelbaniesca es una zona ruda sobre todo antes de entrar al castillo antes de que vengan los parretes allá con colmillos vean esas botas vean ese set es impresionante y nos está observando es una zona no laberínticas puede ser un poco lineal pero pues también hay que buscar cosas ahí en el castillo para no perderte algunos objetos entonces por qué vengo a esta zona como les decía una para conocer un NPC que nos falta y después con lo que va a pasar después podamos este revivirlo no estoy adelantando pero van a ver por qué llegan a esta zona esta zona no pueden llegar porque hay como todo un lago pero pues de manera mágica llegamos a esta parte quién sabe cómo esos caballos son espectrales el castillo se ve impresionante ya llegamos una zona de nieve vean esas botas con sus defensas de hierro wow 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 digo aquí hay unos enemigos muy troles vamos a tratar porque y salen trabas las buenas muy bonitas este castillo que íntimos y nos dio en un logro pues hasta que cuando suena porque se activa otra acción va a pasar algo en otro lado posiblemente sea lo de ariana no sé ya nos estaban esperando ahí está ahí está el castillo Cainhurst entonces vamos a probar por acá un poquito puede haber algún objeto una G una Runa como esto sangre frenética por 9 por cierto cuando tenemos miren les voy a enseñar dos cosas que hemos agarrado que no las he leído una de las la sangre bueno la frenética por 8 dice guita de sangre con tínicos de sangre utiliza para tínicos de sangre frenéticos esta manifestación de la locura proviene de una mente que se balancea en la cornisa pero alguna vez una mente sana produjo algo realmente importante la nueva pues es nada más lo mismo pero bien la sangre fría de pariente esta nos la dio Rombanda cuando lo matamos y de sangre fría de enemigo inhumano del cosmos hermanos de los grandes úsala para obtener ecos de sangre abominables no escarros más allá de la humanidad verdad sobrenatural mencionada hace mucho en Birgenguer entonces sangre fría de los enemigos inhumanos del cosmos hermanos de los grandes entonces ya el ron la araña esa vacua o como lo podrán decir la araña frívola ese enemigo ya era como un pariente no sé si muy lejano cercano de los grandes pero esos enemigos son la pinche hostia siempre yo os recomiendo hacia su lado derecho venles con todos estos malditos vamos una de sangre temprata ya va a ser para la pistola vamos a ver esa gema creo que esa ya es nueva esa runa aquí está ataque de sangre 11 con este el jefe de aquí vamos a necesitar justamente mejorar el ataque visceral vamos a ver pronto porque nuestro arma ya está mejorada y el ataque como mejoramos los ataques por aumentar la habilidad anda todo mucho mejor estas realmente cuestan muchos enemigos y te dan muy buenas muy buenos ecos pero estamos haciendo ahorita la manera fácil no estresarse no alocarse una cálida si ven les bajas una pinche miseria con ataques otros que no sean los los efectivos pero dan 2000 2000 me gustaría saber cómo hacerles el par de esas pero no me voy a preocupar por eso que sigue una parte medio ruda que es esto todas les tengo más respeto a esas viboritas que a las arañas está atrás pues más 2 2 2 y 2 3 un 2 2 2 2 3 2 Empezamos mal. Los dos golpes van a altura media. Van saliendo más, entonces con cuidado aquí debe irse como que de inicio. Uno de estos gusanos banda fue el que ocasionó algún evento que vamos a ver más adelante. A los dos no los aventamos. Para muchos es un personaje. NPC muy importante. Tema Temperater. Vamos a conocer más adelante. Ya lo conocimos en una cinemática con Willem. Este Laurens. Para mí Laurens tuvo varias evoluciones. Dominó algunas habilidades arcanas y demás cosas. Y también dominó ciertos poderes de la bestia. Y a saborizar el solitario. Probablemente el nivel de la Baja. Estamos listos de la Baja. Estamos listos de la Baja. Más, pero en la Baja. Si podemos hacer esto con estos enemigos, háganlo bien, no me gusta la forma. Una forma rastreadísima. Ahora, creo que a estos no les puedes hacer ataque preventivo. A ver, es un poquito porque se explota. No sé si te mate, pero nunca lo he corroborado. Ya, o los bandamirios facilitos, 35.000. Hay cosas que es un poquito difícil conseguirlos, pero parece que agarrando el modo sea una zona para farmeo. Entramos al castillo que incursió. Esta debe ser la foto para el video. Ah, qué bonito se ve, qué bonito se ve por acá. No subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí, ¿eh? No subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí, no subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí, no subestuyen a cualquier enemigo. No subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí, no subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí. Bueno, bueno, no subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí, no subestuyen a cualquier enemigo que aparezca por aquí. Arma portadora de los caballeros de Cainhurst, combina una elegante espada de caballero con la peculiar arma de fuego portada por la orden de Cainhurst. Los antiguos nobles viejos bebedores de sangre estaban familiarizados con la plaga sanguínea. Y eliminación de bestias era una tarea que realizaban sus sirvientes o caballeros, como se les decía, para salvar las apariencias. Los viejos también eran otro tipo de tránsito que se dedicaban a lo suyo, a acabar con las bestias de su manera. No sé si... Aplique el parry con ellas, si no le iba a tirar iba a aparecer un bloque de piedra de sangre. Aplique el parry con ellas, pero no creo. El problema es que... Como que ellas te descubren, no puedes aplicar el sigilo tan fácil con ellas. Cuando se los das con cierta animación, les bajas más. Si no sigues haciendo es un ataque y quedan como vendidos, también les bajas más. De uno, cargado de uno. Bueno, ahí quedó. Estábamos alto blanco, ¿Valda? Pero les digo, no se confíen. Ahorita aquí pueden salir muchas de estas canillas. Aquí pueden salir muchas de estas canillas. Aquí pueden salir muchas de estas canillas. Vestimenta de noble Vestido bordo de fina confección Utilizado por los nobles de la antigua línea de sangre Que se remonta al castillo Keyhors Olvidado Es el que usan estos, miren estos canijos Son los Byplots Son los vampiros Se dedicaban a beber de la sangre No sé si llegaron a cierta manera de ser inmortales O conseguir eso Todos Vamos a ver a alguien que sí Pero puede ser que todos ellos hayan llegado a esas cotas del nivel Creo que salió un cabrón de estas No sé si llegaron Qu Shoja Oiga Estaba aquí escondido Pensé que iba a estar acá Pero bueno Notamos estos dos No hay nada por acá Entonces seguir allá Podemos subir un poquito a esto De manera de espacio Un bloquito de piedra de sangre Que es padre Ok Vamos bien Esto si nos dio ese ataque Pero Y ahí está otro No alcanzan a ver banda Otra vez Cuestión es correr Se camuflajean muy bien Son como gargolitas Y como es algo de hielo Y todo está blanco Esos cabrones Creo que ahí no te puedes dejar caer O sea Yo lo intenté Y no hay nada Nada que ver ahí Es una zona que parece que sí Pero no Estas zonas raras Viene un canijo Que es algo raro Que te hace parries Pero con el arma esta Pero con el arma esta Miren Como una voltereta Con su espada Y te deja Y te la Te clava Esa cosa Miren 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 Esa luna Miren Miren Atuendo de verdugo Guanteletes de verdugo Pantones de verdugo Recuerdan un personaje Que nos ayudó Que nos habló De los blablos De la iglesia De la sanación Y todo Es del propio Alfred Este atuendo El atuendo Utilizado por la banda De los verdugos Comandados por el mártir Logarios Con su pensado Género De santo Osudario Se convirtió Posteriormente La referencia Para todos los atuendos De la iglesia Como el gran Logarios Dijo alguna vez Los actos de bondad No siempre son Sabios Y los de maldad No siempre son Tontos No obstante Siempre debemos Forzarnos Por ser buenos Y por aquí Están los guanteletes De verdugo Y guanteletes Usados por la banda De los verdugos Comandados por Martín Logarios Los ribetes De latón Son exclusivos De los verdugos Y reflejan Su adoración Por el combate Mano a mano Y creo que También nos dio Las piernas ¿No? Pantones usados Por la banda De verdugos Comandados por Martín Logarios Con su pensado Género De santo Osudario Se convirtió Posteriormente Bien Nada más faltaría El casco Banda Pero si ven Este Alfred No usaba Casco Parece que Así es como Ellos andaban Sin casco Tienen cuidado Porque aquí Hay un enemigo Que está Hasta lo lejos Que lanza Como ataques Desde lejos Registro De bike load Este es el atajo ¿Verdad? Que le quieren tomar Para llegar Ese atajo En el cuarto final Necesitamos Otro pequeño atajo Vamos a ver Que decía Ese registro De bike blocks Parece que es acá Oh Me parece que es acá Registro De cuero rojo De los bike blocks Leales al pacto De Annalise Reina de los bike blocks En el castillo De Cain Con registro De los barrios Cazadores Que buscan Las escorias De sangre De su presa Conservada En el tiempo No nota Solo uso en línea No se puede usar Este elemento Sin convención Vale Es para también Para otro pacto Banda O la agarramos En la animación Por eso Pero vean Osea Vean que es en serio Es con el látigo Cuando lo tengas dominado Y vean sus Formas Osea Aquí el truco Ok Se ven para acá Vale Osea Aquí el truco de banda, como les decía. La Evelyn, banda. Muchos dicen que para muchos es una de las mejores armas. Pistola especial usada por los caballeros de Kenchorch. La Evelyn utiliza las balas de mercurio como cualquier arma de fuego. Pero la variación de Kenchorch depende más de matiz de sangre. Cariñosamente llamadas con nombre de una mujer. Y de complejo diseño. La Evelyn era adoradas por los caballeros de Kenchorch. Yo hice también varias pruebas, banda. Al final es mejor la que traemos. Gasta dos balas de mercurio. Pero bueno, no vas a matar un enemigo con puros balazos. Bueno, también si haces una juez de puros balazos, pues sí. Lo que voy es que en potencia. Cuando le vas a meter a un enemigo dos o tres balas. Poder hacer que sí sea mejor. Bueno, es mejor la que llevamos. La bala de repetición porque da dos balazos. Entonces, hace un mayor damage. Si quieres ayudarte un poquito con las balas. Si quieres nada más dedicarte a... A hacerles críticos a los enemigos. Pues te puedes ir también con la Evelyn. No hay mayor problema. A los enemigos les digo, cuidado con esos cabrón. No son tan flanchitos como uno piensa. Ah, bala, 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 bala. No son. 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yo les dije que son finoles Vamos a ver las zonas si pueden, para encontrar cositas. Esta es la escalera que nos llevará pronto al otro lado. Bloques de sangre, bien mal. Con eso podemos mejorar la pistola más. Vale. Falta activar esta escalera, pero no la vamos a hacer por aquí. Vamos a cargar de este lado. Con cuidado acá, porque estamos pegados a la pared. Te caes y mueres. Ok. Balas de mercurio. ¿Qué pedo? ¿Cómo me agarro este hombre? Chico. No. 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 Tengo que hacer medidas de evasión tipo 12. Tengo que hacer medidas de evasión tipo 12. Se agarran esas huellas. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Como no es de aquí. No! Ropa de caballero, guantes de caballero, pantalón de caballero. Otros aristócratas, otro diseño para esta gente. Vamos a verla. No está aquí. Ropa de caballero, atiendo los caballeros de Cainhurst. Es una pieza majestuosa adornada con trabajada orfebrería en oro. El estilo Cainhurst es una mezcla de nostalgia y pomposidad. Se enorgullecen incluso de los cadáveres ensangrentados, de las bestias que eliminan, confiados de que serán tomados como ejemplo de arte decadente. Perdón, me está dando hipo. Guantes de caballero, una pieza real dorada con oro sobre una tela roja. La verdad es de caballero Cainhurst, una pieza real hecha con el mejor cuero. ¡Wow! Aquí se quedó otra cosa. Guantes de verdugo. Es una de las armas, banda. Vamos a usar. Y dice, uno de los tesoros secretos ocultos de Cainhurst, los guantes de verdugo de una tierra lejana. Heredados de padre verdugo a hijo verdugo. Estos guantes para invocar espíritus irascibles del pasado manchados con sangre. Se dice que los nobres encontraron un placer incalculable en las danzas de estos espectros vengativos. Supongo que también ellos hicieron contacto y pues lo que encontraron ellos, 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 pues fue todas estas cosas. No se metió el otro, ¿no? Ahí faltaba otro cabrón, ¿no? No, si se metió el otro. Vale. Estas son unas de las magias que ellos encontraron. ¡Ay, ay, ay! Trabá no quería ir para acá. No, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pues son... Pues este enemigo está acá arriba, ¿ya lo vieron? A ese cabrón. Sangre fría de pariente 10 Tenemos la 10 Otra vez la 11 Entonces nos adelantamos un poquito con Rom Sangre fría de enemigo inhumano del cosmos Hermanos de los grandes Usa la paroteliancos de sangre No es caro más allá de la humanidad Verdad de la humanidad Verdad sobrenatural Mencionada hace mucho en Builderware Vean que fondos, que fondos, que bonitos A ver si nos metemos A mi me parece que había un truco banda Para poder utilizar esas Allá en el suyo del cazador Utilizar una de esas De esas sangres frías Infinitos No me acuerdo Yo nunca lo puse en práctica Pero Está bueno Porque por ejemplo No sé si están de dar como 10.000 15.000 No sé cuántas están de dar Pero si están de dar bastantitas runas Entonces ya utilizas esa Una y otra vez Hasta que juntas unos 100.000 200.000 Y alarma sin problema Bueno Se activó aquí esta escalera Es la del medio Que estábamos visto Hace rato Con eso pueden ascender un poquito Yo creo que antes de enfrentarnos Con el jefe Va a ser el maestro Logarius Vamos a ir a aumentar Un par de niveles Yo creo A ver si nos alcanza Cama de sangre cálida Uy a ver Esa se ve diferente Escala matiz de sangre 13.5 Yo pienso que Escalamiento matiz de sangre Pues le va a mejorar El ataque al arma Lástima que la matiz de sangre No la hemos aumentado Por eso les digo Si quieren irse con Con ataques de pistola Tienen que mejorar La matiz de sangre Es una Entonces ahí si Pues yo creo que La Evelyn sería La mejor opción Entonces digo Golpes efectivos Que a un enemigo Le vas a meter 5 balazos Pues si con 5 Si gastas 10 balas Para 5 balazos Pues no importa Entonces utiliza Los bloques De piedra de sangre Pues utiliza mejor Los Este Utiliza mejor La La de repetición ¿No? La Evelyn Solo Yo creo que Puede ser Una Una build De puro De puro Este Notiz de sangre Pero bueno Vamos Nos acercamos Creo que en ese escenario Donde vamos a pelear No creo que es más arriba Todavía falta un poquito Falta un poco Aquí suena medio rara Porque vean Va a caer un cabrón Y aparte está otro Y aparte está otro Ya donde se lo que Cierras idénticas Aquí ya mejoras Tona Porque la mejoras Ok peluca Son 12 Cuando están los dos Te pueden agarrar Y nos dejó Creo que uno Para el casco Aquí está Peluca de caballero Ornamento Preciado Por los caballeros De King Horse Se asemeja a una cola De caballo Con cabellos plata El estilo de King Horse Es una mezcla De nostalgia Y pomposidad Se lo hubiese Ok Ya tenemos todo el set Puedes irte de hombre O de mujer Ok Entonces ahora aquí El truco Es por acá Vale, vale, vale Voy a girar aquí Un poquito Está viendo si no Se falta nada Creo que este juego Lo jugué hace un chingo Pero ahorita Como se va a venir DLC Delden Ring A ver si se deja venir O anuncian Bloodborne 2 No sé Quisiera que anunciaran Bloodborne 2 Sería lo mejor Eso haría más high Que un DLC Delden Ring Se los aseguro Pero bueno A ver si nos bajó vida Esa cosa La energía de pariente Creo que era la 11 No No sé si vive Ya tenemos todas No, sigue siendo la 10 Falta la 11 Podemos rifarnos El Master Logarios Así como vamos Podría ser Pudiera ser Solo que Si me quiero regresar Pero ahora los voy a dejar En la entrada Para que vean Este Quiero ponerme crítico Porque este enemigo Es muy poderoso Lo puedes matar a golpes No digo que no Marcar Cazador Valiente No sé si quieren regresar Lo puedes matar a golpes Que sería lo más Lo más honorable Pero también Si dominas el parry De disparos Con la Avelis Estuviera genial Pero ahorita Yo traigo la repetición Y pues va a tener 10 oportunidades Para parriarlo Bueno Y si me pongo Las balas de mercurio Tengo ahí Y ya Pues bueno Banda Eso ha sido todo Esto ha sido el castillo De Keyhurst Más adelante Conoceremos a unos NPCs Van a ser importantes Bueno Ya conocimos a Alfred Pero vamos a conocer uno más Vale Nos vemos en el próximo video Banda Cuídense mucho Bye